Hola a todos, soy Liz, estamos en un nuevo video, esta vez de... Spook... Spookys Shamsker Mansion Y vamos a continuar del capítulo anterior, continuo, ahí está Que se recuerdan que vamos en la habitación número... números... la habitación número número 100 Después de haber escapado de un bicho raro y... poco más Y tenemos una nota acá que decía tinta, o sea, lo mismo de siempre, ok Y este creo que cambió, dice... Ok, algo de... de pasos y... y algo Ok, guardo la partida otra vez Y es raro que guarde en una cruz, básicamente, ok Se me tildó el juego, ahí está, perfecto A ver si, abajo... ok No puedo volver para atrás, no En este capítulo voy a avanzar otras 100 habitaciones, básicamente Por lo que es... si voy a avanzar 200 habitaciones por capítulo Voy a tardar un total de 10 capítulos Más o menos, en... si voy a la... En superar las... las mil habitaciones Así que bueno, ahora nada más salga a correr para adelante que... Que ya sabemos que hay por acá Y el mapa cambió Ok Una lámpara, ok Voy a pasar más o menos de las cosas y voy a correr... Rápidamente, voy a correr rápido Y la música de fondo es media así como de... algo te va a perseguir en cualquier momento Por eso es que voy a correr directamente Por acá Hay una silla al otro lado Ahí está Y ahora por psicología inversa debería de ser por la derecha Ahora es cuando me voy a encontrar... hay un camino sin salida, ¿no? Y... si está sin salida Me imagino ¿Qué pasaría si me estuvieran persiguiendo, por ejemplo, la araña que vimos en el capítulo anterior? Que estaba... como espécimen, básicamente ¿Qué pasaría si me persigue eso? Y me quedo... me quedo en un lado eso Que no es Yo creo que me da un infarto ahí, un ataque Ok Eh... cambió la música, ok Cerrado Perfecto Entonces por el otro lado, ¿no? Sí Ok A correr Uy Perfecto Ok, voy a pasar de todos los cuadros y voy a seguir No quiero saber nada donde... ¿Desde cuándo entré a una mansión y llegué a un lugar raro? Ok, por acá Eh... Por acá No puedo Ok Se escucha el sonido Por acá Ok, por acá se escucha el sonido Bien, por acá Ok Por acá No Ok, ok, ok Esto es un laberinto eso O sea, adelante, adelante Y ahora izquierda No Adelante, adelante, adelante Básicamente era Sí Y otra más Derecha No Bueno Otra vez Adelante, adelante Adelante Y a la izquierda Quiero ver a ver si se ve algo Por acá Sí Ah, ya está Ok Perfecto Habitación 117 Ok Voy por acá Que al otro lado está la silla, ¿no? Sí ¿Qué se escucha? Escucho algo O alguien, no sé Voy por acá Anteriormente me trolearon por el otro lado Y esta vez también me iban a trolear Ok Ok, voy a seguir avanzando nomás No me importa nada ¿Dónde llegaba el laboratorio? Ok Estoy en el nest Por acá No puedo Por acá, entonces Tampoco puedo Por acá Sí Eh Sigo en la habitación 120 What? Ok Está rota esta cápsula Eh, no me inspira confianza Ver un poquito de sangre en el piso Pero no hay nada Ok Dinosaurios Y... ¿Qué es esto? Eh El sujeto 5 Ok Eh Necesito encontrar más sedantes Bla, bla, bla Eh Tendré que mantenerme seguro Ok Agarré una tarjeta Así que ¿Puedo volver? Ok Puedo volver Por acá Ok 120 Sigo Y hay más sangre acá Esta nota que dice Yo creo que el sujeto 5 ha perdido Bla, bla, bla Ok Está No, 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 no Por ahí no puedo Corre, 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 corre Eso fue Fui mi imaginación, ¿no? Dime Dime que fue mi imaginación Creo que sí Creo que yo me estoy empezando a volver un poco loco Me pareció ver una araña Me pareció ver una araña ¿Qué es eso? Ok Me pareció ver una araña Capaz estoy loco Pero yo creo que había una araña El tonquito Ok Avancemos Corre No sé si fue mi imaginación O realmente había una araña ahí Porque a mí me pareció ver una araña Y no sé por qué manchas negras en el techo Ok Ahora que recuerdo El espécimen 3 Era la fantasma No era Spooky Creo, ¿no? O bueno El fantasmita No era Me salió algo Pero no lo vi Ok Pero no me salió No era El espécimen 3 Era como Spooky Pero no de la misma forma Ok Lo puedo ver acá, ¿no? Sí, creo que sí Espécimen 3 No, el espécimen 3 es la araña Ok No, no me interesa mucho Ver esto otra vez Así que Ahí está El espécimen 3 Era araña O sea que se escapó la araña Y me pareció verla Pero no sé si era la araña O no era la araña Corre ¿Qué es esto? ¿Un cerebro? Ok Ok Corre Otra vez al laberinto Ok, por delante Ok, por delante No Por acá Por acá Ok Acá No Ok, por acá Por acá Y por acá Sí Y ahora me queda uno ¿Dónde dicen? Izquierda Perfecto No había ninguna izquierda Si dije izquierda Por... No sé, pensé que era izquierda Ok Por acá Corre Que vamos allá A la habitación De 150 Y voy a poder guardar Perfecto Siento que cada 100 habitaciones Aparece un Un espécimen diferente Debería de aparecer Porque el pi... O sea, deberían ser 10 Si no me equivoco Y por qué está todo tan Oscuro Ok, estos son youtubers Creo Son youtubers Ok Avancemos La, 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 la Supongo que cada 100 habitaciones Va a aparecer un bicho diferente Un espécimen diferente Porque creo que son 10 Al principio estaba ese El coso raro En el segundo No sé Y ya llega Ok Guardar Y voy a bajar el ascensor Y mientras abajo Voy a leer la nota Yo he encontrado algo No quiero el vino rojo Pongámosle que Que no es vino Y... Y es otra cosa Que pusieron una botellita De vino Ok Avancemos Corre Ok Eh, ¿Dónde estás? No sé Si se están moviendo las cosas Es medio complicado Saber dónde estoy Ok Corre No me quiero encontrar Me puedo encontrar A cualquiera Menos a la araña Me pueden aparecer 20 fantasmas Para, para, para Hacerme bullying Pero No quiero encontrarme A la araña Y, ¿Qué es esto? No puedo entrar Ok No me quiero Encontrar una araña En mi vida Yo soy aracnofóbico Además no puedo No quiero arañas Ok Los pasechos claustrofóbicos No Esto parece Silent Hill Esto parece Silent Hill Quiero volver ¿Por qué tengo una linterna? ¿Y por qué está todo tan oscuro? ¿Puedo abrir esto? No Eh Acá puedo entrar Sí Pero no hay nada Ok Esto es Japón Esto es japonés Es japonés Conozco uno de los kanji ahí Pero en poco más Ok Yo no quiero pasarme Por ninguna habitación Así que voy a avanzar Únicamente voy a avanzar Por la puerta Podía Sí ¿Qué pasó con la música? Tengo miedo No sé qué está sonando No sé qué está sonando O está sonando algo O algo me está persiguiendo ¿Qué es eso? No, es la fantasma Es como la Ah Corre, corre Era una fantasma Que yo pensé que era spooky Pero no, nada que ver Corre, corre, corre Corre, corre, corre 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 Que viene, que viene No quiero ser Comida de fantasmas Corre Y con esta música de fondo Que no es como muy terrorífica que se diga Pero bueno Corre, corre, corre ¿Viene? Que viene, que viene, que viene Que viene Corre, corre Corre La parte buena es que Tengo barra de escamina Es la parte buena Porque si no pudiera correr Yo creo que me atraparían Pero bueno Corre Corre Ok Ok 160, 170 y... 170 y 80 Ok Corre Ah, por acá Estaba cerrado Yo creo que me mataban ahí Ok, corre Me pregunto cuánto me quitarán Por golpe se acabó la música Pero no confío No confío Hola No, no viene, no viene Perfecto Cuando no hay música Y hay sonidos aterradores de fondo Únicamente Se fue Ok Habitación, números ¿Qué es esto? Eh, MSS Spook ¿Puedo jugar? Voy a jugar al... Esto es mentira No voy a jugar al Pac-Man ¿Qué? ¿Quién soy? Ah, soy Spooky Ok, hola ¿Qué? Ok ¿Qué acabo de jugar? Acabo de... Supongo que todos los juegos Van a ser de ese estilo Así que... Sigo Ok Era Spooky En un juego de Pac-Man Yo pensé que era el Pac-Man Pero de repente veo que Se empieza a mover mal Y... Y no, no era Pac-Man Era Spooky Ok Yo me pregunto ¿En qué momento Crearon una mansión Que tenga más de mil habitaciones? Por acá no es Por el otro lado Lado positivo No me persigue nadie Porque si me estuviera persiguiendo a alguien Eh... Esto también haría muy mal Ok Corre Que quedan cinco habitaciones Queda poquito Por acá Ok Paso por acá No quiero pasar el pasillo largo Entre menos Pasillo toca recorrer mejor Y última habitación Perfecto habitación Número 200 Y acá hay... Oh, un... Qué lindo gatito Qué lindo gatito Eh... Yo no sé cuánto tiempo llevo Ok Eh... No he visto mis antiguas Mis notas... Mis notas antiguas Ok Voy a guardar la partida Y voy a dejar El capítulo de hoy hasta acá Hay otras cien habitaciones Habitación número 200 Y... Y este día nos persiguió Un espécimen Que era Parecido Un Spooky Pero más terrorífico Así que una chica y chica Voy a dejar de acá el episodio de hoy Espero que os haya gustado Recordad darle like Comentar y compartir Para no ver si no hay ningún video De acuerdo que les mando un abrazo Y nos vemos en el siguiente gameplay O video con muchísimas que decir Así que Bye Bye Chau Chau Chau